Todo listo en Madrid para celebrar la cumbre de la OTAN este 29 y 30 de junio. Los 30 líderes que forman parte de la Alianza Atlántica, sus socios y otros invitados viajan a la capital española para un encuentro que se vislumbre histórico. Una de las figuras destacables que ya ha llegado al país es la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, que mantendrá durante la semana varias actividades con la reina Leticia. Asimismo, los reyes de España ofrecerán a los líderes de la OTAN una cena en el Palacio Real como parte de la bienvenida. Y es que España no escatimará en su papel de anfitrión. Se esperan cerca de 5.000 participantes, 2.000 periodistas acreditados y unos 2.000 delegados a la cumbre. El operativo de seguridad será el mayor despliegue de vigilancia hasta la fecha, con más de 10.000 agentes, aviones militares y helicópteros que sobrevolarán todos los días y prácticamente a todas horas en Madrid. Pero no es solo una demostración de capacidad logística. La cumbre se celebra bajo máxima alerta militar debido a la guerra en Ucrania. Fuentes del gobierno español han confirmado que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participará de forma telemática en una muestra de coordinación con los aliados. La agenda de la cumbre de la OTAN estará polarizada por la amenaza que representa a Vladimir Putin, pero también se discutirá la adhesión de Finlandia y Suecia y la extensión y refuerzo de las tropas de la Alianza sobre suelo europeo. Sin embargo, no todos comparten la emoción del encuentro. Este domingo, más de 2.000 personas, según cifras gubernamentales, se manifestaron contra la celebración de la cumbre, denunciando que la OTAN es un obstáculo para la desmilitarización y una amenaza para la paz mundial.